A 9 asciende el número de ciudadanos con discapacidad severa que serán los primeros beneficiados con la pensión no contributiva dentro del distrito de Santiago de Cao. De la pensión no contributiva a favor de las personas con discapacidad severa. Sí, el día 24 estuvimos allá en Proín, Trujillo, donde vino Conad y Lima manifestando que ya aquí en la libertad ya se está dando la pensión no contributiva. Y a nuestro distrito hemos sido favorecidos con 9 personas con discapacidad severa y ya el depósito está hecho. En estos días me van a informar ellos cuando ya se pueden apersonar ahí al Banco de la Nación a hacer ese respectivo cobro. ¿Qué documentos tendría que presentar estas personas que han sido beneficiadas? Desde luego el ENEI, ya que ahí el listado nos ha mandado Conadis, Conadis Lima, Acala Libertad, en la cual todo el Departamento de la Libertad han salido de 77 personas, aquí en Azcope 33. La intención es llegar a beneficiar a la totalidad del medio centenar de ciudadanos que presentan este tipo de discapacidad. Para ello el trabajo ya se ha iniciado desde la OMAPED del distrito. Y ya ellos, ellos ahí dentro del padrón donde ellos nos han alcanzado, tienen el listado y con referencia, ¿no? Con referencia a las personas que quienes son severos y ellos son los que van a apersonar solamente con la identidad del DNI, con eso van a solamente identificarse. ¿Se podría decir que son los primeros 9 o serían los determinantes ya únicos que se beneficiarían Santiago de Cabo? No, esos son los primeros de varios paquetes que hemos estado enviando a Lima de las campañas que se estaban haciendo. Ya seguro en días próximos estarán viniendo de los que anteriormente se han enviado, ¿no? Y ya en estos días también vamos a estar enviando otro paquete más. Y como te reitero, el doctor Cortés me acaba de llamar para poder así seguir certificando y seguir favoreciendo a esta persona, ¿no? De sistema de discapacidad severa con pobreza y extrema pobreza, ¿no? ¿Cuántas personas con discapacidad severa en su totalidad existen en el distrito? Ya regularizados, porque se está regularizando el certificado de discapacidad, ya que en el anterior no salía, sea el diagnóstico en sí, quienes eran severos, quienes eran moderados, ahora no, ya con nadie los está, ya cada uno seleccionándolo, ¿no?, de acuerdo a su discapacidad. Se sabe que aún existen personas con discapacidad severa que no están registradas en la UMAPED y a quienes se les hace el llamado para que puedan acceder a la oficina de atención y también puedan ser beneficiados. Aquí en nuestro distrito y hasta donde tengo, ya tengo casi como de 50 severos, 50 severos, ¿no? Ya he mandado un grupo, voy a mandar otro grupo más o menos como de 20 a 25 más, sí. ¿Esta pensión es vitalicia? ¿Cuáles son las condiciones? Sí, la pensión es vitalicia, es tipo así, pensión 65, pensión 65, ¿no?, a la cual es, este, a la cual es, este, este, y es, este, ¿cómo te puedo decir?, y es vitalicia a la cual tú lo has hecho referencia. Y, ¿qué mejor, no?, ¿qué mejor que el Estado sea preocupado por este sector, de esta población? Claro que tal vez no sea un monto tan grande, pero es un monto a la cual va a aliviar, en parte, no, situación de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podrían seguir los ciudadanos solicitando esta pensión si es que la persona tiene discapacidad severa y cómo avalar esto? Sí, solamente que se acerquen aquí a mi oficina, y quiero hacerte referente a algo importante, ¿no?, ya que el doctor Abanto, coordinador regional de CONADIS, me ha manifestado que el 28 vamos a tener una reunión con el coordinador general de CIFO, ya que esto lo están manejando CONADIS a través de CIFO, o sea, ahí lo están viendo en su nivel socioeconómico, y a raíz de eso, ahí van identificando quiénes son los de pobres y extrema pobreza, ¿no?, y los severos, prácticamente, que tengan ese requisito primordial a la cual los hace acreditar esta pensión no contributiva. Pero es más, ¿no?, quiero hacerte referencia que ya el 24, en esa reunión, se hizo de manifiesto, ¿no?, que hay de las personas, ¿no?, que hay de las personas que viven aquí dentro del ámbito, ¿no?, de nuestro sector de Cartabio, a la cual arrojan un índice de nivel económico muy alto. Pero se va, en esa fecha, el 28 de este mes de noviembre, se va a contemplar eso, y es muy probable que aquellas personas también de alto nivel socioeconómico, con discapacidad severa, puedan hacer acreedores también a este beneficio. A más tardar, la población total de discapacitados severos será alcanzada antes del término del 2017.